Bienvenidos a todos en un nuevo video, para que no se vayan a visitar a todos ya en Roblox Porque vamos a hablar de nuevos premios que posiblemente lleguen a Roblox Del evento RB Battles, así es, siguen saliendo más premios Así que estén muy atentos al canal con la campanita activada Porque cuando salga les voy a enseñar a cómo se consiguen Así que vamos a empezar Como pueden ver este chico en Twitter nos dice lo siguiente Ha pasado muy un tiempo pero he estado trabajando en mucho Hice el cubo de palomitas de maíz para el Roblox Battle Ya saben, este cubo de palomitas que ya enseñé cómo se puede conseguir Y también he estado trabajando en otras cosas para el evento Ha sido muy divertido Y no solo nos pone esto, sino que también nos pone que hizo un RB Battles Car O sea, no sé qué es esto, ok, no sé para qué se va a usar No sé si va a ser un premio gratis No sé si va a estar en la batalla final contra el boss No sé qué va a pasar Pero lo que sí sé que está muy pero que muy bueno Bueno, después también hizo un Jet Pack Así que como pueden ver la verdad que está muy pero que muy bueno La verdad a mí me gusta No sé si esto lo vamos a usar para la final contra el boss Contra el boss final Contra el boss final No sé si esto lo vamos a usar contra el boss final, ok Pero la verdad que está muy bueno Y por último creo que tendremos estas tres cosas que esto sí tiene pinta de ser un premio Tendríamos una bandera de RB Battles que la verdad está muy pero que muy buena Ojalá sea gratis Después también tenemos lo que viene siendo un micrófono con el logo de RB Battles Y también tenemos un palo de selfie, ok Selfie Stick Que la verdad este sí que está muy bueno Y ojalá sea gratis o un promo codeo Bueno, mientras sea gratis está todo muy bien, ok Así que nada Esto se lo voy a dejar en la descripción Para el que lo quiera ver más detallado, ok Se lo voy a dejar en la descripción, ok Así que nada Si les gustó el video se pueden suscribir para más Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!